¿Quién es la madre de la novia? Aquí presente, pero es ella quien lo pagará todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es una American Express Platino. No tiene límite. Somos gente de negocio, señor Schmidt. Todo lo que esté dentro de esa cabeza calva desaparecerá al tomar este pedazo de plástico. Su dinero no sirve aquí. Es una tienda de novias para mujeres. Ah, disculpa. Somos mujeres. Mujeres reales. A ver, mi hijo. Maldito pelo. No, no, no. Yo respeto que usted sea un adecuado, pero no tiene que aceptarlos. Solo tiene que aceptar el dinero. No aceptaría su dinero aunque me diera un millón de dólares en oro. Yo a ustedes no les vendería lo que fuera, por principios. Estos diseñadores son artistas.